Gracias. Bueno, voy a comentar sobre extractivos, pero no todos. Para mí, el tipo de extractivo que es especialmente perverso y difícil es el tipo que se ocurre y hay que extraerlo en un punto específico del terreno. La frase en inglés es point source. ¿Eso se entiende? El concepto del tipo de extractivo. Voy a concentrarme principalmente en metales y en petróleo, porque también se puede pensar que extraer madera puede ser también un tipo de extracción y hay muchas similaridades, pero creo que el tipo más perverso, más terrible es eso, donde hay una mina aquí, 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 en un espacio limitado. Ok, eso es mi tópico. Y estoy hablando desde un programa de investigación en Oxford y hemos trabajado los casos de Chile, Bolivia y el Perú. Entonces, yo conozco desgraciadamente nada de Ecuador. Entonces, si ustedes quieren preguntarme mucho sobre Ecuador, eso es un problema. Bueno, vamos a ver. Ok, ¿por qué tan difícil? Creo que hay dos lados en la respuesta. En parte, el lado es el lado de la demanda internacional. Una presión increíble, una presión de los últimos 10, 15 años terrible, induciendo a una mala economía política. Eso es un lado muy importante, pero voy a dejar este lado para concentrarme en el número dos. Las características profundos del sector de extractivos. Ok, y mi contención es que las características son peores para el desarrollo, que cualquier otro producto primario. Qué pena para ustedes, ¿no? Mala noticia. Ok, y mi argumento. Creo que mi imagen viene de las tíjaras. Ok, dos lados de las tíjaras. Lo siento, pero tengo también dos. Espero que ustedes puedan escuchar, ok, más o menos. Creo que a un lado de las tíjaras, y más que otros sectores y otros productos, la minería, estoy incluyendo a petróleo en la minería. Esto es convencional y creo que economizo un poquito en la terminología. La minería necesita instituciones muy sofisticadas, con políticas atrás de ellos para implementar y hacer funcionar la institución y buenas soluciones técnicas. Entonces, hay necesidades enormes de instituciones y políticas atrás de las instituciones. Y voy a elaborar este lado de las tíjaras. Al otro lado, tiene menos posibilidades que tengan la economía con extractivos, las instituciones y las políticas necesarias. Y aquí el legado histórico juega un rol muy importante. Y voy a elaborar los dos lados. Ok. Entonces, mi idea, mi propósito, es que tenemos en estos dos lados de las tíjaras, cuando llegamos al punto de cortar, consecuencias desastrosas en términos de conflictos, en términos del medio ambiente, la seguridad humana, tenemos violencia, abuso, y usualmente no tenemos desarrollo. Eso es lo que enseña la historia. No es necesario para el futuro. No soy determinista. Podemos hablar de eso. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay muchos, muchos peligros en esta ruta. Ok. Empezamos. La necesidad. Ok. Parte de eso es muy conocido. Creo que estos recursos extractivos... No puedo leer mis notas. Están por definición localizados, por mi definición, están localizados en un punto espacial concreto. Y de esta característica salen muchos problemas. Porque únicamente de eso, de estar acá y no en otros espacios, tenemos conflictos. Tenemos conflictos entre la empresa y la comunidad, entre empresa, comunidad y municipio, entre municipio, empresa, comunidad y región, entre todos estos y la nación. Y para mí es casi imposible imaginar instituciones suficientemente finas y sutiles y fuertes para construir un consenso, una reconciliación entre todos estos distintos intereses. Es impensable que puedan ser coherentes y sobrepuestos naturalmente. Entonces, tenemos una posibilidad, una probabilidad muy alta de tensiones distributivas en el sector. Tenemos también, hoy en día, esto es obvio, un papel clave de grandes empresas con alta intensidad en capital y usualmente extranjera. Y con eso llegan muchos problemas que conocemos desde la historia y no voy a elaborar, creo que es muy conocido todos los problemas que llegan con inversión directa y estos problemas no son peculiar al sector, a este producto primario, son comunes a muchos productos primarios. Pero hay un aspecto que me interesa y creo que es muy patente para ustedes, que con la presencia, mucha presencia en la necesidad de capital extranjera, hay que competir por la capital extranjera. Y eso, y en el caso de cobre, de oro, de petróleo, es muy probable en términos de geografía que haya competencia con sus vecinos. Y el Perú ofrece condiciones más favorables a los inversionistas extranjeros que Ecuador es un problema para ustedes, ¿ok? Y eso, ocho veces, implica institucionalidad para crear colaboración, consenso. Pasando a otras consideraciones, una falta de empleo local es bastante extremo en el caso de estas empresas extractivas. Y otra vez, necesidades institucionales son muy importantes, porque estas personas desplazadas por la minería, con expectativas altas de empleo, y que no pueden conseguir empleo en la mina, hay que proporcionar otra cosa para tener la posibilidad de un negocio para la resolución de conflictos. Y eso es un problema institucional, es un problema del rol del Estado, porque hay que tener infraestructura, hay que tener crédito, hay que tener apoyo a los pymes, hay que tener todo un rango de tipos de apoyo para que sea otro tipo de actividad para dar empleo, porque estas grandes empresas no van a dar un poquito en el momento de construcción, pero después muy poco, muy poco. Y con la presencia que hemos comentado de empresas multinacionales, tenemos otro problema que me interesa, que sale en el caso del Perú muy claramente, genera una percepción en estas comunidades alrededor de la mina, una percepción de expectativas. Estas personas son muy ricos, tienen todo, están sacando muchas ganancias de la mina, entonces ellos pueden proporcionar cosas para nosotros, no tenemos que trabajar. Entonces, es una cultura mala que viene muy naturalmente en la situación, y es beneficioso y difícil, y otra vez necesita instituciones o en ellos quizás más que nada para trabajar con estas comunidades, estas poblaciones, para prevenir eso. Y otro punto que sale más de Bolivia que del Perú, es que estos recursos naturales siempre están en una región del país, y hay cambios en los recursos principales. En el caso de Bolivia han cambiado desde la lata hasta el gas, pero con eso hay un cambio de región, y con eso hay consecuencias políticas. Hay que recrear una política, una economía política, o una política, mejor dicho, para negociar con élites locales, distinto de la situación de la lata. Entonces, esto es distinto. No sé aquí, no sé si eso tiene pertenencia o no. Ok. Ahora llegamos a lo que parece, creo yo, el corazón para muchas personas, consecuencias enormes en el medio ambiente. Entonces, necesidades enormes institucionales para, si hay inversión, para controlar efectos ambientales, para medirlos, hay que tener cifras para entrar en negociaciones, etcétera, etcétera. Ustedes, tengo la impresión que algunos, por lo menos de ustedes, trabajan en este campo, ustedes saben, pueden hablar de eso. Una necesidad enorme. Y un aspecto muy especial en la misma línea, que sale mucho en el caso del Perú, con estos productos, pero sobre todo con oro, creo yo, posibilidades de la minería informal hasta ilegal, porque con el oro hay siempre el aspecto que sale en los ríos, se puede trabajar informalmente para sacar el oro, y algunas veces en toneles antiguos se puede entrar buscando, buscando, buscando. Y eso tiene consecuencias terribles en términos de salud, y de las personas mismas, y de las personas en la región, porque, y en muchos aspectos, pero su manera de trabajar, pero también su manera de utilización de químicos horribles, como mercurio, que es horrible, como veneno. Y seguridad humana es muy peligrosa, terrible. Entonces, otra vez, instituciones. Instituciones para averiguar lo que pasa, para facilitar la entrada. Porque no es que todas estas empresas pequeñas son malas. Hay algunos que pueden ser formalizados, y quizás sería muy interesante que sean eso. Pero eso necesita instituciones para trabajar con ellos, para facilitar, para organizar eso. Y el resto que no quieren eso, y son totalmente ilegales, hay que, obviamente, hacer un monitoreo, un control y acciones fuertes, en este caso. Entonces, en sumario, de este lado, de la necesidad, es interesante porque no es demanda. Los economistas hablan mucho de los lados de las tijeras, hablando de demanda y oferta, ¿ok? Y el precio sale. En este caso, no es necesariamente, en ninguna manera, demanda. Es necesidad y oferta. Estoy hablando de eso. Sería más factible, si fuera demanda, porque eso implica acciones de presión, acciones políticas para conseguir las instituciones a través del tiempo. La necesidad es algo más silenciosa. Ok. Todo eso, entonces, la necesidad de instituciones políticas y económicas sofisticadas, es vinculando los ámbitos locales, el meso y lo nacional. Lo meso es el aspecto regional entre lo micro y macro nacional. Capacidades y instituciones capaces para construir consenso, terriblemente difíciles, sobre todo cuando los partidos políticos son muy débiles. Instituciones capaces de aportar soluciones a los retos distributivos que he puesto sobre la mesa. Ok. Una lista de demandas, de necesidades, que da miedo, ¿no? Creo yo. Ok. ¿Qué tenemos? Al otro lado de las tierras, ¿qué tenemos? Tenemos una oferta típicamente muy limitada y probablemente distorsionada. Y eso no es una casualidad. Es una sintesis difícil, pero para mí muy importante. Y quiero explicar. Mi idea es que con el tiempo, con el pasaje del tiempo, es probable que la presencia de recursos abundantes, la ocurrencia de bonanzas enormes de este tipo que estoy describiendo, sobre todo este tipo, limite y distorsione las instituciones. Entonces, las bonanzas tienen un impacto en la formación, en la creación, algunas veces del Estado mismo, de la burocracia y de las instituciones. Ok. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa para conversación. Voy a elaborar. Pero necesita agua. Hablando de efectos ambientales, había que mencionar que el aspecto sumamente importante todo el tiempo en el aspecto ambiental es agua. Ok. Ok. Mi idea es que creo que estas consecuencias institucionales son producto de dos lados. Y he hablado de un lado y ahora quiero hablar del otro. Un lado que tengo que elaborar es el impacto de la abundancia de recursos en la naturaleza del Estado y las relaciones entre el Estado y la sociedad a lo largo del tiempo. Y el otro lado, características de los mismos productos primarios, es la fuente de bonanza. Y eso hemos elaborado. Y en eso de naturaleza del Estado y relaciones de Estado-sociedad, hemos enfatizado en nuestro trabajo dos variables que afectan bastante al proceso. Uno tiene que ver con el tiempo, la secuencia de las bonanzas, el momento de las bonanzas. Y el otro es liderazgo. Y voy a explicar un poquito todo eso. Ok. Entonces, mi tesis es que una abundancia de extractivos tiende a impactar en tres maneras principales. Tiene su impacto en la burocracia de un país. La burocracia del sector público, con una abundancia fuerte en cobre, en oro, en petróleo, en lata, cualquier cosa, tiene incentivos perversos. Hay que concentrarse en el sector con muchas ganancias. Eso es lógico. No hay, no parece que hay, estoy hablando históricamente, no de hoy. Hoy en día todo es abierto, podemos cambiar todo eso. Pero históricamente lo que se ve es que típicamente las burocracias con estas bonanzas piensan, piensan que todo es cobre, todo es oro, todo es petróleo. Y no tienen, esto es su cabeza, su mentalidad, su foco. Y no tienen incentivos para pensar de otra manera, pensar del largo plazo, porque el corto plazo parece mucho tiempo, es una abundancia enorme y puede durar años, años y años, y hay que aprovechar de eso, hay que quizás pensar en la utilización de los, de los, la plata, el dinero de eso, pero no hay, no hay incentivo para enfocarse en diversificación, en otros tipos de actividad en la economía. Y adentro de eso creo que decisiones de presupuesto y el sistema fiscal son muy afectados. No hay, no es importante, históricamente es lo que hemos visto, no era importante desarrollar un sistema fiscal eficiente porque mucha plata viene desde afuera. Entonces, otra vez, los incentivos son distorsionados en una manera que es lógico en el corto plazo, pero muy mal, muy perverso por el largo plazo. Entonces, no hay que pensar en reformas que no son populares políticamente en términos de creación, de impuestos sobre el ingreso, etcétera, etcétera. Es decir, mucho mejor depender de recursos desde el sector en bonanza. Y, en parte a causa de la distorsión de la burocracia, una ausencia de la diversificación de la economía y de las instituciones para apoyar la distorsión. Eso es consecuencia también de la infamidad holandés, que típicamente viene con estas bonanzas. Creo que muchos entienden muy buena la enfermedad holandés, pero en dos frases voy a explicar. Cuando una bonanza en un sector ocurre, las ganancias son enormes en este sector. Y eso afecta y la entrada de muchos dólares afectan el tipo de cambio bastante y de una manera que no es interesante, no hay ganancias en otras actividades para exportar, ni en las actividades para sustituir las importaciones. Es muy barato importar. Entonces, diversificar a la industria parece una actividad tonta en estos momentos. Y se llama la enfermedad holandés, la experiencia de Holanda en los años 60 con gas natural. El primer análisis de este proceso era con eso. Entonces, ausencia de diversificación viene en parte de este efecto básico de la enfermedad holandesa, pero viene también de esta distorsión en la cabeza de la gente. No hay que pensar en todo eso. Y hay que darse cuenta que diversificación de actividades nuevas o por exportar o para reemplazar a las importaciones es un riesgo, es algo que necesitan instituciones de apoyo, instituciones técnicas, investigación, apoyo a la investigación, colaboración entre universidades y sector privado, todo eso. Entonces, muchos aspectos institucionales son muy necesarios. También aspectos muy conocidos en muchas bonanzas históricamente, que tanta plata conduce a corrupción, pocos incentivos para la rendición de cuentas, muchos incentivos a la falta de transparencias y bajos niveles de confianza en las instituciones formales. Y todo eso es muy malo. Y algunas veces también confusión entre lo público y lo privado. que es tan interesante todo este proceso de bonanza que el sector público puede entrar en contratos con personas privadas en una manera que no es transparente y que es muy confuso en términos de lo que es público y lo que es privado. Entonces, no es un proceso saludable también. Entonces, distorsión de instituciones. Entonces, estamos viendo mucha distorsión y, en gran parte, ausencia de instituciones muy importantes por el largo plazo. Ausencia en términos fiscales, ausencia en términos de diversificación. Entonces, unas palabras sobre el timing. Hemos encontrado en nuestra investigación sobre estos tres países, factores que afectan el impacto malo, distorsionando de estas bonanzas, han sido, en parte, timing, la duración de la bonanza, más larga, más fuerte, más efecto, que no es ninguna sorpresa, pero también secuencia, que es un poco menos obvio. ¿Existe desarrollo institucional previo o no? Eso es un aspecto muy importante. Si llego a dos estudios de caso, el caso de Chile es muy importante en eso, porque Chile es excepcional, ha tenido defensas en contra de la enfermedad holandés, y eso debe a instituciones previas a cualquier bonanza de este estilo. Y, como es el contexto internacional, eso importa también. Es un momento en el cual es muy fácil conseguir crédito internacional. Entonces, una bonanza hace un país muy interesante para financiación desde afuera. Y lo que no es lógico es que más plata viene en esta forma en momentos de bonanza. Eso pasó con Venezuela, por ejemplo, en grandes cuantidades, que no es saludable. Y influencia política sobre la acción política de paz y también puede ser un aspecto de diferenciación en el impacto. Por ejemplo, se puede pensar en las redes de comunidades indígenas. Hoy en día, después de los 90 y hasta hoy, estas redes han sido muy importantes en la generación de actividades de protesta y todo eso. Ok. Una colección de aspectos de este estilo. Y literazgo. Literazgo es algo que las ciencias sociales siempre odian, el elemento personal del literazgo, porque no es muy fácil hacer teoría con eso. Pero creo que no puede negar lo que es importante. Es importante. Y puede ser para bien. En estas instituciones muy tempranas en Chile, había el presidente Portales, que era muy importante en reformas muy fuertes de las instituciones, desde los años 1830, para crear unidad en un país improbable de este estilo. Era muy necesario controlar en un país que había que presentar en tres páginas su mapa. Y eso era, entonces, una invención de instituciones muy fuertes por razones militares y razones políticas. Era, ha producido una política fuerte, la creación de instituciones y su efectividad también. Y los élites empresariales y políticos eran de acuerdo con eso. Parecía importante para ellos. Y para mal, también, obviamente, podemos pensar en ejemplos. Para mí, desde el Perú, tenemos dos, más o menos, dictadores de Leguía y Olluía, que han creado condiciones tan favorables a la invasión extranjera, que era una abominación terrible y muchas otras cosas, pero con consecuencias malas y todo eso en metales. Pero también puede, los liderazgos pueden liderar en términos de represión, corrupción, toleración de corrupción, compromisos con el capital internacional, este estilo. Ok. Creo que tenemos un poquito más, ¿no? Porque quiero, tengo dos ejemplos para poner un poquito más en claro esta idea de cómo la historia, en la historia vemos que estos bonanzas no han sido noticia buena. Y mis ejemplos son ejemplos del Perú y Chile. Y si empezamos con el Perú, creo que vemos en el caso del Perú, hoy en día y en los últimos años, instituciones extremamente débiles. Y eso para mí es bastante claro. Es consecuencia, no únicamente, de las bonanzas. En ninguna manera, no es una relación exclusiva. No creo que he escrito este slide en una manera muy buena mirando acá. Creo que la debilidad de las instituciones sale de la atracción de muchas empresas internacionales al cobre, a la plata, al oro, durante el siglo X, empezando en XIX, pero principalmente en el siglo XX. Y estas empresas han operado en colaboración con élites locales, empresariales peruanas. Y han sustituido el Estado, han creado los ferrocarriles necesarios, han creado instituciones para comercializar los productos, han hecho todo. Y los peruanos han beneficiado mucho de eso. Pero con todo eso, vemos un proceso durante décadas y décadas, porque la minería era al corazón de la economía durante muchos años. Tenemos falta de interés en un Estado con instituciones fuertes y activas. Era muy necesario un Estado para controlar. No es que el Estado no era importante, era sumamente importante para controlar, para proveer un Estado, condiciones de laissez-faire. Pero instituciones para intervenir, no, señor, no, no era interesante. Entonces, tenemos en el caso del Perú, la formación de un sector público era extensivo, porque era una fuente de empleo para muchas personas y había plata por eso. Pero no era con mucho aprendizaje en diversificación de la economía, regresó a ese, por ejemplo. Y no había que operar mucho para apoyar ni al sector de exportación en ninguna manera. Eso era mal en términos de economía política de la situación. Entonces, eso es el impacto de la bonanza sobre la formación de instituciones. También tenemos otros aspectos, sobre todo en el Perú siempre tenemos geografía y tenemos una historia de la marginalización de la sierra en términos sociales, étnicas y geográficas. Y la minería en la sierra, pero sin contactos, en forma de enclave. Y con su infraestructura personal para sacar sus productos. Entonces, también eso era parte de la distorsión. Y tenemos falta de diversificación. Eso sale muy claro en las estadísticas. Falta de instrumentos para apoyar a la diversificación y falta de motivación. Bastante clara. Con consecuencias hoy, cuando tenemos comunidades indígenas movilizando con sus intereses para defender sus intereses, defender derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos capacidades muy débiles en términos de instituciones para apoyar actividades locales, para no mineros, por ejemplo, para negociar con personas con distintas posiciones. Todo eso era muy débil. Ok, el caso de Chile. Chile es el éxito en Chile, el grupo. Pero no quiero decir en ninguna manera que Chile es una utopia. Tiene muchos problemas y problemas con extractivas también. Pero ha salido en una manera impresionante en términos relativos en cuanto a las extractivas. Y quiero enfatizar, sobre todo, la creación temprana de las instituciones importantes, antes de cualquier bonanza, como hoy dijo, con el liderazgo de Portales. Y estas instituciones han resistido al primer bonanza de cobre en los años finales del siglo XIX en una manera impresionante, porque en esta bonanza el susto público no era perfecto en ninguna manera, no era totalmente consciente de los problemas. Pero las instituciones han mantenido la estabilidad del manejo de la economía de estas empresas. Y otro aspecto muy importante. En el Perú, las empresas peruanas estaban incorporadas en colaboración con las empresas extranjeras. En Chile no, fueron excluidas. Entonces, tenemos grupos empresariales con bastante energía sin posibilidades en un sector que era como 95% de exportaciones históricamente. Y entonces ellos tuvieron una motivación fuerte para inducir al gobierno, al sector público, para crear instituciones y apoyos de distintos tipos a la industrialización, diversificación de muchos tipos. ¿Ok? Y eso es lo que ocurrió. Y tenemos en el Corfo el primer banco de desarrollo del Estado operando en América Latina, pero un caso muy excepcional, muy fuerte, muy energético para apoyar a la industrialización como producto de este tipo de economía política. Y otro aspecto interesante para ellos y un factor para apreciar para ustedes, Chile tiene su cobre en el desierto. Eso es útil, porque no hay comunidades para combatir. Casi no, ahí estoy exagerando un poquito, pero no mucho. Y entonces, eso es un contraste entre Perú, Bolivia y Perú y Chile, que las actividades de bonanza no eran en áreas pobladas. Y eso ha sido una prevención de muchos problemas. Ok. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir. Espero muchas preguntas. Gracias. 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 Gracias.